Deneva Kaguigas anuncia su retiro del fútbol femenil tras salir de Pumas Deneva Kaguigas salió de Pumas tras 6 años con la institución La emblemática capitana anunció su retiro del fútbol profesional Deneva Kaguigas salió de Pumas en este presente mercado de transferencias La capitana había perdido la titularidad El 10 de julio del 2023 anunció su retiro como futbolista profesional Los rumores apuntaban a que iba a llegar a Cruz Azul Pero la zaguera decidió colgar los botines Deneva Kaguigas fue la primera capitana en la historia de Pumas Estuvo con el equipo desde que debutaron en la Copa MX femenil del 2017 Y posteriormente en todos los torneos de la Liga MX femenil Fue titular indiscutible con la institución hasta el 2022 Donde comenzó a bajar su participación en el once inicial Incluso pasó diferentes procesos bajo diferentes mandatos en los banquillos La afición a Oriazul se identificó con la central Y en poco tiempo se convirtió en una insignia Deneva era una de las futbolistas más reconocidas del equipo Además de que siempre demostró su amor por los colores y su determinación al portar el gafete de capitán Deneva se va con 159 partidos oficiales con Pumas En donde logró anotar 6 goles Siempre jugó como defensa central y por todo el dorsal número 4 Mismo que la identificaba como la líder dentro de la cancha Al igual que el mítico Darío Verón Para su mala fortuna no pudo levantar ningún título con el conjunto universitario Pero como anunció su retiro Deneva Caguigas Deneva anunció su retiro con Pumas mediante su cuenta oficial de Instagram Primeramente en el video habla sobre todos los aprendizajes que le ha traído en fútbol Donde indica que el deporte le ha ayudado a ser una mejor persona Y ser mejor en la toma de decisiones Al finalizar concluye con la frase Me cuesta decirte que me retiraré de las canchas siendo una jugadora y persona diferente Con 28 años de edad Deneva cierra su ciclo como futbolista de Pumas Y como futbolista profesional ¡Suscríbete al canal!